Este será un día perfecto Será tal y como siempre imaginé En torno a mí se reunirán Y mi vestido admirarán No sabrán que al fin les voy a engañar Este va a ser un día perfecto Sería tal y como siempre imaginé Pero tarta no habrá Mi boda no celebrará Ni las campanas para mí no sonarán No me importa el vestido No me importa el pastel Votos como siempre mentiré Junto a él siempre andaré Aunque enfermo él esté La verdad es que no me importa nada de él No, no quiero al novio, no Y nunca le daré mi amor Pero será mío al fin Lo sé No tenemos que escaparnos No podemos esperar Yo mentiría al decir Que no temo el perderle en manos De quien quiere usarle Pues nunca le amará y le cuidará Yo amo tanto a mi novio Siempre estoy pensando en él Oh, Shining Armor Muy pronto te veré El momento al fin ha llegado Con él yo me voy a casar La boda hay que parar o la impostora ganará Shining Armor será Mío Todo mío Ha, 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 ha Gracias.